Como una promesa Eres tú, así, así Eres tú Toda mi esperanza eres tú Eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú Eres tú, así, así Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú Eres tú Como mi poema Eres tú Eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte Eres tú Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Eres tú Como el agua Como el agua Como el agua De mi fuente Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar